Hey compadre, y nomas las pleitas que van ahí, écheles un grito ahí Hey plebes, vamos pa' Maza Ay no, no me deja mi mamá Hey Mesa, yo voy contigo, es el carnaval de Mazatlán Pues si es cierto, pues vamos Andaba por Mazatlán Ya estaba entrado Buscando pisto, ya necesitaba un traje Como me gusta pistear De todo un poco, poco a poquito Me estoy haciendo más loco Me fascina, cago a mear Dos, tres semanas, se me amanecen Y a mi enemiga cruda no dejo llegar Ya sean pecantes, modelos o coronitas Ya de perdir bucanitas Lo que yo quiero es pistear Con un suspiro y que no falte el adictivo Y esa hierbita, otra cosa que nos hace arrucinar Golleteros hoy me hablar No tengo lucha Todos los días me pongo pedo de cachucha La banda ya se nos va Prende el estéreo Saque la bolsa pa' que no nos pegue el sueño Hoy no pienso aterrizar Y agarre vuelo Ya ando bien loco De la casa, ahora si me va a correr me ama Mi vida es pura, pura, pura borrachera Voy de loquera en loquera Y no me pienso aplacar Bien alineado Me verán por todos lados Y aunque no tengo ni pegue Me la tiro de Don Juan Las plebitas quieren más Tele macizo Tira mi copa, se anda arrastrando en el piso Si me miran titubear Ya ando trabado Pero este bote no se me cae de las manos Me critican los demás Que me río solo Que estoy bien loco Yo no hago caso y la sigo pa' culiacán Ya sean tecates modelos o coronitas Ya de perdido canitas Lo que yo quiero es pistear Con un suspiro y que no falte el adictivo Y esa hierbita plagosa Que nos hace alucinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!